A little bit of Mary, all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man ¿Sabían ustedes que Tiendas Caramelo trae lo mejor y lo más exclusivo en vestuario infantil, en vestuario de bebés y también juvenil? Todo de reconocidas y prestigiosas marcas nacionales e internacionales Además aprovecha todo O'Neill y Gangsta Juvenil desde un 15% hasta un 40% de descuento Y compra todo en 4 o 6 cuotas precio contado con cualquiera de tus tarjetas bancarias y además de grandes tiendas Promoción exclusiva de Tiendas Caramelo, además todos los polerones, casacas, itchalecos, marca Coscos, agua y Sizer, niños y niñas Con hasta 40% de descuento en Tiendas Niños y Bebés Visita Tiendas Caramelo en las siguientes direcciones Atención, Caramelo Niños y Bebés, Barros Arana 565, Local 43, Planta Baja Galería Internacional Caramelo Juvenil, Caupolicán 540, Local 37, Galería Universitaria, primer piso en Concepción Y para celebrar este Día del Niño tenemos un tremendo concurso Tienes que compartir la imagen que aparece en el fanpage de Caramelo Sácate una foto con la bolsa de alguna compra realizada en cualquiera de nuestras tiendas Envíala por medio del fanpage Caramelo con el nombre del pequeño concursante Como el que está apareciendo en pantalla, por ejemplo El nombre del ganador va a ser mencionado este viernes 7 de agosto aquí en el Matinal Nuestra Casa Así que todos a participar Ya, oye en Concepción Son 5 a la 11 Mira la hora que... O sea es que en la mañana no estaba tan helada pero como que la hora en la mañana se puso un poquito más fresca Sí, en Concepción están pasando hartas cosas y yo creo que hay que darle importancia a lo que es el desayuno Por ejemplo... Un lugar donde... Un lugar donde... Un lugar donde...